¡Muy buenas tardes! 1801 y les doy la bienvenida a Mirá Montevideo y me dijeron que está lloviendo. ¿Puede ser? ¿Que arranque así el fin de semana? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Será un fin de semana para estar adentro, no nos queda otra. Bueno, ya les paso a contar que hoy Morena no va a estar en el programa porque como le dan el alta el lunes, dijimos, bueno, vamos a dejarla descansar entonces, le hacemos fin de semana largo. Así que el lunes nos encontramos de vuelta con Morena Ferreira. Pero sí va a estar nuestro querido compañero El Tempo que en un rato nos trae un informe sobre la visita de Federico García Lorca acá en Montevideo que vino en el año 1934. Y bueno, con todos los personajes que pudo estar los personajes, digo, porque fueron personajes montevideanos e ilustres como Juana Ibar Burú, Barradas y obviamente Margarita Girgu. Y después yo voy a estar conversando con Ernesto Tavares de ET y los Problems sobre su tema Jordan, que además de haber hecho el clip en un lugar típico de Montevideo que van a ver, su letra también apareció en dos lugares montevideanos. Y así de paso aprovechamos para ver un poco la ciudad. Y ya le doy la bienvenida entonces a Jorge Temponi, que a ver, me va a confirmar él si está lloviendo o no. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, nochecitas ya. ¿Qué haces? Confirmando y reconfirmando mi utilidad periodística, me mandaron a la esquina a ver si llueve. Y sí, Campo, llueve, confirmado. Están sacando fotos del cielo. Incluso primero te cuento que estoy en el Bar Brecha, ubiquémonos, que ahí un orden tienen las cosas, tampoco que sea viernes quiere decir que todo puede ser el relajo total. Bar Brecha en una esquina muy bolichera, que es la esquina de Aquiles Lanza, continuación de Yaguaron y Canelones, que tiene cierta relación, si se quiere, en esto de polo de boliche, con el Bar Andorra que está enfrente. Ahora se ve poco porque está apagado, pero va a prender sus luces en un ratito, porque nos confirmaban acá en el Brecha, que tiene relación, que abre a las 19 de la Andorra. El Brecha abre a las 9 de la mañana. Y vamos a conversar a propósito del Bar Brecha y sus caminos en pandemia, como nos gusta hacer en los boliches últimamente, y saber cómo la vienen llevando con esta situación de crisis económica, sanitaria, de protocolos, etc. Y cuál es el perfil del Bar Brecha en su oferta gastronómica, en su público, etc. Para eso, le damos las gracias por recibirnos al socio y encargado, Germán Taroco. Germán, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 por suerte. ¿Qué perfil tiene el Bar Brecha? ¿Cómo lo describirías dentro de la oferta de bares Montevideana? ¿Y qué relación tuvo y tiene con el semanario Brecha que todos identificamos? Bueno, en realidad ha variado un poco la clientela o la cantidad o el tipo de persona que viene al bar. Ahora, por la pandemia, en realidad se modificó un poco y ahora está un poco más amplio el tema de las edades. ¿Nacieron, perdón, en 2014 para ubicar temporalmente? En noviembre del 2014, exactamente. En ese momento, bueno, era un típico bar montevideano, en ese momento empezó a haber un auge de tomar un poco de lo que eran los bares viejos, los bares de gallegos, españoles, de la posguerra y tratar de hacer cosas nuevas y cosas distintas. Y bueno, nosotros nacimos un poco en esa corriente, pero tratando siempre de hacer algo distinto, que en realidad eso es un poco relativo, digamos, pero bueno, tratamos de tener una oferta un poco más amplia, un poco más diversa, tratar de hacer cosas que fueran, en el término gastronómico, hacer cosas que estuvieran ricas y que a su vez fueran accesibles para todo el público. Y bueno, a partir de ahí en realidad fuimos mutando un poco con las condiciones de ese momento y bueno, nos fuimos transformando también en un bar que alberga muchos militantes y muchas militantes de determinadas causas, con mucha pluralidad, siempre, medio que la gente le fue también imprimiendo esa forma, digamos, del bar. Cuando nacimos, nacimos en realidad Brecha, el semanario en ese momento quería ampliar un poco y tratar de estar un poco más y acercarse un poco a sus lectores. Y bueno, en realidad nosotros teníamos ganas de hacer eso, de tener un bar y no sabíamos mucho cómo encararlo. Y bueno, fuimos, nos reunimos y la verdad que salió una idea a partir de ese momento. Y bueno, y con el tiempo nos fuimos, seguimos con esa idea y hemos ido cambiando porque ya hace 7 años, pero bueno, estamos acá, vivos. Viendo el panorama de alcoholes allá atrás del mostrador, ya me da ganas de pedir un Fernet, pero es un poco temprano todavía y tengo que trabajar, aunque sean 5 minutos más, todavía tengo que trabajar. Germán, ¿cómo la han llevado con la pandemia? Bueno, en realidad la pandemia fue una sorpresa, fue algo bastante inesperado para todos y para todas. Nosotros en su momento teníamos dentro de la oferta gastronómica, teníamos elaboración propia de panes y de todo lo que tuviera que ver con eso, con lo que es panificación. Y bueno, cuando explota esto, no sabíamos qué hacer. En realidad cerramos, como hicieron la mayoría de los bares de Montevideo. Descansamos un par de días y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? El encargado de la cocina era un panadero, es un panadero, sigue siendo el panadero. Y bueno, dijimos, bueno, que en ese momento dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer algo distinto. Y en ese momento surgió, se le surgió la idea a él, bueno, vamos a empezar a vender pan, vamos a empezar a hacer algo para poder generar ingresos, porque a partir de ese momento había que seguir pagando todo y el bar estaba cerrado. Entonces, a partir de ese momento, bueno, empezamos a elaborar los panes y cosas dulces y lo empezamos a publicitar. Y la verdad que la gente nos acompañó, siempre agradecidos, porque la verdad que la clientela nuestra se caracteriza por sostener todas las locuras que se nos ocurren. Hay un cariño, digamos, una conexión afectiva. Sí, 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 sí. Por suerte, la verdad que la gente nos sigue en todas las cosas que hacemos y la verdad que estuvo bueno. Y bueno, a partir de ahí empezamos en modo de reparto y después cuando la cosa se empezó a tranquilizar, a afianzar, no había tantos contagios y todos los bares empezamos a abrir, bueno, surgió la panadería y hoy somos un bar-panadería, panadería-bar. A partir de las 9 de la mañana es panadería para retirar y cafetería y bueno, y a partir de la noche. O sea, es un bar del viejo estilo, pero hay una panadería en el transcurrir también del día. Sí, te confieso que me resultó gracioso el eslogan panadería intuitiva, porque me da la situación que van a experimentar conmigo. O sea, van a tirar a intuición para el horno y después a ver cómo me caen. No, en realidad el panadero sabe más de esto que yo, pero parecería que en la panadería hay como dos escuelas, digamos, una escuela que es más detalle de la receta específica y el panadero nuestro que funciona un poco más con la intuición, tiene una conexión ahí. ¿La conexión con el dios de los panes? Es un paladero bastante especial y bueno, a la gente le gusta mucho lo que hace, pero me parece que tiene como una receta ahí, que la va manejando en el momento. Bien, decía que tiene relación con muchas causas sociales y de hecho hay un eslogan que es el bar de Les Amigues, le diríamos eso con las X donde iría a la E. ¿Tiene eso mucho que ver, decías, con el público? Sí, bueno, cuando nosotros en realidad, o sea, Brecha ya tenía como un estilo de hacer periodismo y se acercaba a gente que tenía que ver con eso, quizás un poco más joven. Este, uah, se largó la lluvia. Ya seguimos, perdoname. Mirá cómo se largó, Cam. Mire, mire, mire. En vivo, periodista, verdad. Sí, acá se siente el estudio. Lo que a la gente le importa. Mirá, 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 mirá. Imponente. Cortina de agua. Bueno. Andá, andá. Perdoná, Germán. Andá a mojarte un poco. ¿Tortas fritas se están haciendo? No, particularmente no. Pero si la gente se quiere comunicar por mensaje, le llevamos a la casa si quiere algo. Ah, tienen delivery. ¿Cómo es el teléfono? 098-899-895. Dale, 098-899-895. Entonces, ¿tortas fritas intuitivas no? Por ahora no. ¿Tortas fritas intuitivas no tenemos en el momento porque aparte el panadero ya está en su segunda siesta? Perfecto. Bueno, ¿alguna especialidad de la casa que, digamos, me quieras hacer probar? Porque nos gusta probar. Es puro interés periodístico. No venimos acá a irnos con la panza llena. Simplemente con el corazón contento. Jaja, no te creo. Bueno, el bar es bastante conocido por las pizzas en la noche. Hay algunas que son, que ha probado y que mucha gente le gusta. Hay una de muzarella con queso roquefort y mermelada de cebolla, que es como dulce, es una mezcla. Después usamos queso de cabra. O sea, como hay una oferta bastante variada. Y después en la panadería, en realidad, que fue lo que te corté ahora para probar, lo tenemos por acá. Muy bien. Ya tienen algo cortadito, pero no se hubieran molestado. Acá lo que va a probar Jorge es un brownie, que es un brownie bastante particular, que a la gente le gusta mucho. Que es bastante conocido, que de noche se sirve con helado. Y en la panadería lo tenemos cortado. Y la otra cuestión bastante conocida de la panadería, que le gusta mucho a la gente, es el chipá. Que es de fécula de mandioca y queso. Pero es algo dulce y algo salado. A ver cómo, qué te parece. Muy bien. Vamos a probar. Para eso, obviamente, quito el tapabocas. Y mientras tanto, te voy a preguntar, además de ese panorama, mientras mastico, digo, ¿para qué hable alguien? Para que no quede el silencio y solo el ruido de la lluvia, sería bochernoso. Entonces, ¿qué come la gente de noche cuando viene a tomar algo? Si además de las pizzas tienen algún otro tipo de oferta. O si no, que me nombres alguna otra pizza. O sea, estirá mientras como. Gracias, Germán. Bueno, durante mucho tiempo no teníamos... La gente nos pedía papas. Y bueno, y el cocinero alargó. Y ahora tenemos papas, que a la gente le gusta mucho con cheddar y panceta. Servimos una con salsa roquefort, que es muy rica también. Las papas son caseras, son de elaboración de acá también. Bueno, las pizzas, que son bastante conocidas. Servimos también un roquefort servido en vasija de barro con pan casero. Generalmente pan de masa madre, que también a la gente le gusta muchísimo. Y bueno, y en realidad, todo lo de la panadería sigue durante el bar. Así que cualquier persona puede venir a cualquier hora y pedirse un café y comer algo dulce. O comer algo salado y seguir tomando. Los lunes y los miércoles tenemos promo de Fernet, bastante barata. Dos Fernet por 170 pesos. Y de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, como tuvimos esta modificación de horario, tratamos de que la gente empiece a salir más temprano. Como ese cambio de cultura, digamos, que también favorece a la convivencia con los vecinos. Tenemos una promo a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Dos pintas de cerveza artesanal de los amigos de cabezas, un saludo para ellos, por 250 pesos. Decime. Bueno, Chippa, excelente, delicioso. Es un pancito saborizado, queso tan simple como delicioso. Muy bien. Felicitaciones al intuitivo por ahí. Voy con el brownie. Y mientras tanto te pregunto, a nivel pandemia, sin meterme en intimidades de vuestro negocio, la curiosidad de todos los uruguayos en este momento, que nos apoyamos entre todos, que tiramos para adelante, ¿cómo la llevan con las cuentas? Es decir, ¿están perdiendo pero siguen remando para sobrevivir y emerger después? ¿O, bueno, más o menos con esta reconversión que han tenido, la llevan como para dentro de todo que no sea dramático? Bueno, en realidad, obviamente, que el tema del aforo hace que se reduzca la cantidad de gente que viene al bar. Le fueron al carajo con el brownie. Y, bueno, por eso te decía, la gente nos sigue acompañando. Por suerte, como tenemos una oferta, o sea, venir a la brecha no es algo que puede ser, necesitas alguna salida del mes y me gasto, no, podés venir dos veces por semana, naturaleza por semana, que no va a significar un gasto tremendo porque tenemos una oferta bastante barata para que sea accesible para la gente, ¿no? Y, bueno, y en realidad, sí, estamos trabajando a veces en el punto, a veces un poquito mejor, depende. En febrero fue más o menos, en marzo levantó un poquitito, en abril, cuando aumentaron mucho los casos, la gente se empezó a guardar. Y, bueno, y en realidad está bien, o sea, nosotros medio que nos vamos adecuando a la realidad. Nosotros, por suerte, sobrevivimos. Nos costó mucho trabajo, pero sobrevivimos. Y, bueno, lamentablemente muchos bares han quedado por la mitad. Si bien ahora hay ayudas para que los costos bajen un poco, obviamente que es una ayuda que sirve muchísimo, pero claramente, o sea, para muchos no es suficiente. ¿Cuál ha sido la más significativa de las ayudas? Bueno, y, bueno, en realidad, hay una ayuda importante del BPS, la exoneración de aportes patronales, la ayuda ahora del Plan ABC, la Intendencia de la Exoneración de Mesas y Sillas, eso también porque es un costo bastante alto, la postergación de las tasas municipales también, que son un poco altas, y, bueno, eso por lo menos alivia este año. Y, bueno, esperemos que la vacunación siga mejorando y a partir del año que viene podamos tener más gente. Y, sobre todo, también darle lugar a los artistas y a las artistas que están mucho peor que todos, que todos y todas. Y, bueno, nosotros tenemos muchos artistas, muchos amigos y amigas que han utilizado el bar como una plataforma para hacer distintas cosas. Y, bueno, nosotros estamos esperando que se abra y en el momento en que se abra, ahí, bueno, va a ser un carnaval. Germán, delicioso el brownie. Evidentemente, con esta lluvia fuerte lo que se viene es chipa y brownie, ¿eh? Suplantando a la torta frita. Muchas gracias, lo mejor para ustedes, gracias por la hospitalidad. Bar Brecha en Aquiles Lanza, continuación de Yaguarón. Y Canelones, esperándolos acá en diagonal con el Andorra. Adelante, si querés nos vamos con... Gracias, Germán. Arriba, querido. Delicioso todo, gracias. Nos vamos acá con una imagen de... Qué lindo, mirar desde la puerta del bar para afuera, mientras llueve a cántaros en Montevideo. Adelante, campo. Muchas gracias, Tempo. Bueno, me alegra que hayas disfrutado de ese brownie y de ese pancito. Qué envidia, qué rico. Bueno, y hablando de comida, algo que me dijo mi compañero Jorge Temponi, cuando yo tengo que presentar un informe que hizo él, y me dijo, mira, Noelia, esto es un bocato di cardenale. Y es verdad, porque es un informe sobre la visita de Federico García Lorca acá en Montevideo. Bueno, Federico García Lorca, que fue el poeta y dramaturgo más importante en lengua castellana del siglo XX, estuvo por acá en 1934. Bueno, él fue un gran retratista de la cultura popular española de la época, del primer tercio del siglo XX y también de la vida rural. Y sobre todo de las relaciones humanas, ¿no? Las temáticas eran las típicas, ¿no? El amor, la pasión, la muerte. Pero ahí se veía cómo se relacionaba la gente en aquella época, que era una época en España de entreguerras, ¿no? Convingamos que en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial y en 1936 arranca la Guerra Civil Española. Bueno, pero justo antes de que arrancara la Guerra Civil Española en 1934, y antes de que fuera asesinado, él fue asesinado en 1936, estuvo Federico García Lorca por Montevideo. Lo que venía a hacer era una visita a Buenos Aires, porque en Buenos Aires se había puesto en cartel hacía mucho tiempo ya bodas de sangre y había tenido muchísimo, muchísimo éxito. Entonces la actriz y directora Lola Membrívez le pide que venga a Buenos Aires para la función número 100. Y bueno, ahí obviamente tenía que venir a Montevideo. Entonces en esta primera parte del informe aparecen obviamente personajes como Lola Membrívez y como también Margarita Girgú, que era digamos la rival de este lado del plata, las dos españolas, por supuesto. Tempo fue a conversar ¿con quién? Con Eduardo Rolán, que es uno de los autores, el otro es Pablo Roca, del libro Lorca y Uruguay. Así que así arranca este primer informe de Federico García Lorca en Montevideo. ¿Por dónde empezarías a contar esa historia, la historia de Lorca en Montevideo? Bueno, es una historia que trataré de resumir, que va a ser casi imposible, pero yo empezaría diciendo, contextualizando, que es el viaje, este viaje que en realidad fue a Buenos Aires y viene a Montevideo, es el segundo viaje a América de García Lorca. Primero fue a Nueva York, en el 28, y luego vuelve. Y va a ser su último viaje porque después de aquí va a morir, se lo van a matar al poco tiempo. Sí, acá en el 34 y lo asesinan en el 36. Acá en el 34 y lo asesinan en el 36, exactamente. Él tenía 35 años cuando vino acá. ¡Qué locura! Pero él vino a Buenos Aires porque estaba Lola Membrívez, que ya iba por 70 funciones de bodas de sangre. Entonces quería que viniera para la función número 100. Y además lo traía la Sociedad de Amigos de la Cultura de Buenos Aires, ya con un buen caché para unas conferencias, para que diera conferencias. Obviamente que al estar acá en Buenos Aires iba a venir a Montevideo, porque además el 12 de octubre del 33 había hecho escala acá en el puerto de Montevideo y para el asombro de él había como 100 personas esperándolo. O sea, Lorca ya era conocido acá. Es más, él dice que era casi más conocido acá en el Río de la Plata que en España, llegó a decir después. De hecho, acá empieza el gran conocimiento popular, más allá del romancero gitano. El éxito de Lorca arranca a partir del Río de la Plata. Él tenía que venir hasta por un tema, digamos, político, entre comillas, porque el embajador de España en Montevideo era Enrique Díez Canedo. Enrique Díez Canedo, crítico teatral, amigo de la familia de García Lorca. Y el hijo de Díez Canedo era actor de La Barraca. O sea, tenía una relación y le pedía por favor que viniera. Porque además, viste, la gente de Montevideo, de la cultura, ¿cómo? Lorca hace tres meses que está en Buenos Aires y no viera a Montevideo. Tenía que venir. Y efectivamente vino al Hotel Carrasco. Directamente pagó todo por Lola Membrívez, porque además, no te olvides que el esposo de Lola Membrívez era Juan Reforzo, que era empresario teatral. Era una mina de dinero aquello. Nunca Lorca ganó. Era la primera vez que ganaba dinero realmente fue con lo que pasó en Buenos Aires y acá. Membrívez quería que él terminara Yerma. Terminara de escribir. De escribir, por tanto. Fue todo lo contrario. Claro, lo enloquecieron. Era como si hubiera llegado... Con la vida social acá que en Buenos Aires. Exactamente. Lo enloquecieron y bueno, no terminó nada. A Bray no hizo nada. Se cree que estuvo trabajando en una escena. Nada. Se pasaba con amigos allá, invitados acá. Y lógicamente dio las famosas conferencias, que fueron cuatro. Las tres como más promocionadas fueron en el Teatro 18 de Julio, donde estuvo después el cine 18 de Julio, después terminó sin mateca, ¿no? Su fachada está destruida. Pero hubo una cuarta conferencia, que por orden fue la tercera, que fue el 10 de febrero del 34, que fue acá en el Club Uruguay. Y eso lo descubrió un lorquista, a quien yo conocí, un inglés, Andy Anderson. Hay un solo artículo que habla de eso en la prensa increíble, en la prensa uruguaya, del diario El País. Y ese fue el Salón Mayor, aquí. La conferencia fue el canto primitivo andaluz, del cantejondo, ¿no? Algo que había hecho Lorca en las investigaciones con Manuel de Falla, cuando Lorca era un tipo muy joven, allá en Experiencias del Campo, en Andalucía. Y lo que no sabemos es si acá tocó el piano. No se dice eso, porque en la otra conferencia sobre el cantejondo, al parecer, que dio el 18 de Julio, sí tocó el piano, y era fabuloso cómo cantaba y cómo tocaba. O sea, era un artista múltiple. Y bueno, acá aparentemente estaba totalmente lleno. Fue a las 7 de la tarde. Fue a las 7 de la tarde. Y bueno, y tuvieron que poner amplificación. Qué maravilla, ¿no? Si no pudiera viajar para atrás en el tiempo, existir en una época en la que no pudo existir, y poder estar con Federico García Lorca y disfrutar de esas cosas. Bueno, ahora se viene la segunda parte del informe, que es más sobre la visita específicamente a Montevideo y sus vínculos y los amigos, ¿no? Porque Lorca fue muy amigo de Enrique Amorim, de Juana de Ibarburú, y también de Barradas, porque justamente Barradas, el pintor, estuvo a sus 20 y pico de años en España y tuvo la posibilidad de conocer a Federico García Lorca, pero también a todo su grupete, ¿no? A Buñuel, a Dalí. Y entonces, cuando vino acá, Barradas ya había muerto y le hace un homenaje que se cuenta en la segunda parte de este informe sobre la visita de Federico García Lorca a Montevideo. Pasaron muchas cosas acá en Montevideo, reuniones de todo tipo, pero creo que los dos únicos actos espontáneos de Lorca acá fue uno, visitar la tumba de Barradas, que había sido su gran amigo en España. Eso lo hizo el último día antes de irse. Entonces, perdóname, con respecto a Barradas, para Lorca, Barradas fue un tipo sumamente influyente hasta para Dalí, para toda la plástica de la época y para la plástica de la época allá en Europa. Sí, fue un vanguardista, ¿no? La gran diferencia, el tema de Barradas era que su condición social, que era un individuo muy pobre, que la pasó siempre muy mal, y estos eran todos como nenes bien, tanto Lorca, Buñuel, porque los conoció a todos. Pero era un tipo que transmitió muchísimo y el que influyó más fue en Torres García, en Cataluña. El que no hace ser vanguardista a Torres García es Barradas. O sea, hasta ese punto llega la influencia de Barradas. Bueno, y él sentía que lo habían dejado morir, tanto uruguayos como españoles. Él tenía esa cosa, ¿no?, ese sentimiento. Entonces quería hacerle un homenaje y le hicieron ese homenaje. Y fue muy sencillo. Cada uno... Se fueron 12 o 13 ramos de flores blancas, que las compró él, y le puso a cada ramo un nombre con todos los de la peña, la barra de Barcelona y de Madrid, de los mejores amigos de Barradas. ¿Y el segundo acto espontáneo? El segundo acto espontáneo fue ir a la casa de Juana de Ibarburú a visitarla. Vivía en la calle Comercio. Va un domingo, y esa anécata está muy buena. Tenía la referencia como poeta, de ella, digamos, de su obra. Sí, sí, de su obra. No conocía si conocía mucho, pero, digamos, Juana... Juana de América. Juana, ¿no? Juana de América. Era un personaje ella misma, ¿no? Y entonces va, Juana era muy católica, y lo invita a ver misa. Y se van a ver misa a la iglesia de Tapes. Hay una descripción que la recomiendo muy buena de Juana, y ahorita están las obras completas de Juana, donde describe ese momento en donde él no entra, se pone en el fondo y observa la misa. La madre de Lorca era muy católica. Y Muñuel siempre decía, Lorca, bueno, no era un católico, ni mucho menos, pero tenías ese... admiraba el sentido teatral y ritual del cristianismo y sobre todo del catolicismo. O sea, lo miraba estéticamente, ¿te das cuenta? Han de ser medias de cera. Son para la novia de mi hijo. Enhorabuena, mujer. Gracias. Le llevaré los pendientes de azófar, que son antiguos. Usted entiende más. Estas. Y para él, un traje. ¿Qué digo? De tres. De tres trajes. Muy amiga, ¿verdad? De Federico. Muy amiga de Federico. La Chiru. Chiru se llamaba bastante mal con Membríes. Él prefería a la Chiru. De hecho, quien da a conocer a Lorca, la primera obra de Lorca que se da a Montevideo, que había sido en el año 33 de abril, fue Margarito Chiru, que había estado... Por eso ya lo conocían a Lorca como dramaturgo. Porque ya Chiru había estrenado acá Bodas de Sangre. ¿Qué le gustó de la ciudad puntualmente? ¿Qué destacó él? Bueno, lo que más destacó que le llamaba la atención era la Rambla de Montevideo. ¿No? Él se sentía feliz viendo el mar. Dice, ustedes tienen acá algo... Bueno, cosa que aún hoy gente que viene del extranjero te lo sigue diciendo. Un clásico. Un clásico. Le gustó muchísimo la Rambla. Y hay una alécdota, que si tenemos tiempo es lo último, que puedo ver que... Yo investigando me di cuenta, Lorca dio la conferencia esta acá el 10 de febrero del 34 en el Club Uruguay. Habrá terminado a las 9 de la noche. ¿Qué pasó ese día? Era el curso inaugural del Carnaval Uruguayo. Estaba Morín, toda la barra, lo llevaron. Él le escribe a los padres. Lo que he vivido a Montevideo es increíble. Estaba en el desfile de Carnaval y venía la gente diciéndome es Lorca. No había tantas fotos desde ese momento. No había televisión. Lo reconocían por la calle. Aparece en un momento una mujer que evidentemente era española con un niño y dice bésalo en la frente Federico como un torero, como si fuera un torero. ¿No? ¿Verdad? Él quedó impresionado. Él quedó realmente impresionado por la... Bueno, después, qué Lorca, qué Lorca jugaban, ¿viste? Que el tío no sabía... Qué Lorca, qué Lorca era porque hacía mucho calor y era Lorca esa cosa, ¿viste? Un niño al ver pasar a Federico. Al ver pasar a Federico. Fueron pocos entonces los montevideanos que tuvieron el privilegio de hacer ese chiste jugando con las palabras en la cara mismo del poeta, ¿no? Sí, como si vos vi uno de los máximos poetas y dramaturgos del siglo XX, en el lengua española, ¿no? Vaya, totalmente. Muy fuerte, muy fuerte esa anécdota de que la gente se atreviera a hacerle el chiste a la cara a nada más y nada menos que a Federico hacia Lorca. Qué Lorca, qué Lorca. Es muy fuerte, no conocía esa anécdota, realmente, muy graciosa. Bueno, como verán, no estaban con tapabocas porque esta nota fue filmada hace bastante tiempo cuando todavía no estábamos en esta situación y por eso estamos atendiendo la distancia pero sin tapabocas, estaban, era verano casi. Sí, estaría terminando el verano cuando se filmó esta nota y por eso estaban así. Digo porque capaz que hay gente que dice ¿cómo están sin tapabocas? Era por eso, no se preocupen. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. voy a estar conversando con Ernesto Tavares de Té y los Problems sobre el clip y la canción, Jordan, una gran canción y un gran hit de Ernesto Tavares. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Seguimos en Miramontevideo y les cuento que Jordan es una gran canción de Ernesto Tavares, quien lidera a la banda ET y los Problems y esta canción aparece en su álbum El Éxodo de 2014 y además ganó el premio Graffiti como tema del año en la edición 2015. La letra de esta canción le apareció o le bajó a su compositor en dos lugares diferentes de Montevideo. Entonces, sobre esto, sobre la canción y sobre el clip de Jordan vamos a estar conversando con Ernesto Tavares a quien ya le doy la bienvenida a Miramontevideo. Ernesto, ¿cómo andás? Hola Noelia, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. No hay problema. En realidad por estar allí, en tu casa. Estoy en el estudio, pero estoy en el lugar donde trabajo, digamos. Está muy bien. En esta habitación es donde vengo a hacer canciones. Muy bien, pero también las canciones te aparecen cuando andás paseando por Montevideo, ¿verdad? que fue lo que pasó con Jordan. Contame un poco esa historia. Esa particularmente. Yo estaba tirando en la cancha que queda en el dique Maguá. Ahí va. Y se me ocurrió el estribillo. Era un día muy triste para mí. Me había separado ese día y se me ocurrió el estribillo. Y pensé qué lindo que es, pero no tiene lugar en ninguna canción de mi vida. Es como me voy a poner a Jordan en una canción. No sé que solo me interesa a mí, ¿verdad? Porque probablemente Jordan solo me interese a mí, ¿no? Como no es tan famoso. A los fanáticos del básquetbol capaz como vos también. No, bueno. El documental demostró que le gusta a mucha gente. Bueno, nada. Se me ocurrió eso y lo dejé, lo abandoné en el galponcito de mi mente, digamos. Que es la parte que dice sos como Jordan flotando. Exacto. Sobre las manos del resto y en las alturas de estar tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza no pasa nada y no entra una. Eso se me ocurrió un domingo y como la semana siguiente como diez días después no sé. ¿Para se te ocurrió y la anotaste en un papelito o algo o sos de esos que le quedan en memoria? ¿Te lo acordaste? Me lo guardé pero además me lo guardé sin mucha esperanza. Más que esperanza sin mucha tensión a mí se me ocurren canciones permanentemente más o menos entonces sé cómo quedó ahí trato de anotarlas y en general pero ahí estaba jugando al básquet porque tampoco tenía donde anotar nada entonces estaba jugando solo de hecho no estaba jugando con gente y como eso como diez días después me fui al parque Rodó porque tenía una amiga que estaba pintando un bote en esa cosa se llamaba un bote un artista donde un artista pinta un bote y estuvimos ahí como tres días pintando el bote y yo la acompañaba y ya me tenían en realidad me acompañaban a mí que estaba pasando un mal momento entonces me prestaron un bote de remos que es el que usa como el que maneja los botes que se supongo que se llamará botero como el pintor entonces eventualmente me prestaron el bote y ahí se me puso a ocurrir la otra parte de la canción sin pensar en el estribillo se me ocurrió el inicio que es ahí el lago los gasos Gonzalo Ramírez en fin se me ocurrió eso en el medio del lago que yo estaba con el bote y ahí volví rapidísimo remando a pedir una hoja y cuando estaba volviendo una hoja para anotarlo cuando estaba volviendo me cayó el estribillo que tenía tirado allá en el fondo de la mente cayó a la canción y fue como ah ahora le encontré el lugar y fui muy feliz en ese momento ¿te apareció ya con la melodía o no? el estribillo ya tenía melodía y la otra melodía me apareció separada del estribillo hasta que en un momento se juntaron genial y ahora vayamos a la parte a la parte del clip que también no es no está firmado en la cancha donde a vos se te ocurrieron está firmado en la cancha donde solía ir a jugar y no fui a esa cancha ese día porque como estaba triste y sabía que iba a estar lleno de gente no quería jugar con gente y fui a la otra que sabía que no había nadie entonces se ve que cuando filmaron el clip ya estabas mejor mucho mejor sí mucho mejor pero nada filmamos en la cancha ¿cómo? perdón no no dale dale filmamos en la cancha de la plaza 1 de deportes que es donde yo iba a jugar habitualmente y donde sigo yendo ahora a pasear a Nina a mi hija chica que le mando saludos que hoy está mirando la tele hola hija papá está en la tele nada fuimos a filmar ahí y a mí me gusta mucho me gustó mucho cómo quedó en el momento y ahora que la plaza está mucho más linda y mucho más nueva que la hicieron a nuevo hace cuatro años una cosa así igual Jordan mantiene el registro de esa cancha como era y como yo empecé a jugarla y como fue durante yo creo que la cambiaron por primera vez cuando la cambiaron ahora o sea como era la plaza antes que ahora no se parece en nada así que bueno también guardamos ese Montevideo claro sí que se ve ahí en las gradas y está muy interesante el clip cómo decidieron o sea vos tuviste que ver con el clip lo dirigió Matías Gans y es un plano un plano secuencia ¿no? sí y se ve como esa grada de la cancha y atrás se ve la playa de contenedores sí es un plano secuencia en un zoom out digamos claro había varias ideas juntas Matías tenía tres o cuatro ideas cuando yo me reuní con él que lo conocí porque en realidad él estaba editando lo que habíamos filmado medio que nosotros y algunos amigos no sé qué de la grabación del exodo y cuando estábamos en eso se nos ocurrió se le ocurrió a él que quería hacer un video y tenía el video y tenía varias ideas combinadas o sea varias ideas separadas que combinamos en el video o sea había una que era en la cancha un par era en una cancha de básquetbol pero una había como una coreografía de jugador no sé y terminó siendo en la cancha de básquetbol con un choripán que venía de otra idea y este y lo que pasa ahí que se ve como un solo como un partido en realidad tuvimos que hacer una coreografía para eso lo pasamos toda la tarde claro empezamos como a la mañana y terminamos eso fue creo que esta es de la penúltima toma o una cosa así estábamos agotados se grabó en diciembre hacía mucho calor y llevábamos 10 horas ahí repitiendo la misma escena pero tiene una cosa valiosa que es un plano secuencia que es que nos permitió que como no había continuidad y la plaza estaba abierta mucha gente por ejemplo la chica que vemos ahora de sombrero de gorro blanco que justo está atrás mí ahora y la que está atrás el resto de las personas son personas son nuestra familia algunos amigos ahí está está con mi padre ahí atrás de blanco no sé pero hay muchas personas de ahí todos los niños que están ahí a la derecha bueno uno de los protagonistas es Federico Morosini que es de Julen y la gente sola exacto pero lo que es valioso y que le da verdad al video es que está lleno de personas que estaban en la plaza y que querían entrar y que querían cruzar o como hace no teníamos seguridad nada este video se gastó el alquiler del Steadicam y los chorizos fue todo lo que gastamos qué bueno entonces este nada como no había continuidad podían aparecer personas que no iban a estar en la siguiente toma entonces les decían ves los que están atrás por ejemplo todo eso es sin continuar una camiseta de Peñarol que no puede faltar en la plaza 1 digamos cosas que le dieron verdad al video no es que hicimos un set y pusimos extras claro no los de la grada son nuestros amigos y después son las personas que estaban ahí era un lugar montevideano con montevideanos que estaban sufructando su lugar y les dábamos un choripán compramos suficiente chorizo como para sentate ahí y te comés un chorizo cuando termine la toma Ernesto tenemos que ir terminando pero no quiero dejar de preguntarte en qué estás estás componiendo estás planeando nuevo álbum estoy componiendo lo que puedo este que tal que siempre es un proceso lento para mí y estamos preparando un show particular en una sala particular que nunca tocamos pero la verdad es que no tiene sentido decirlo porque claro porque andas a ver no sabemos nada la verdad que hemos atravesado el año pasado pudimos tocar bien con las condiciones que se podían pero podíamos pudimos tocar bastante y ahora nada esperando extrañando mucho tocar extrañando mucho de hecho el otro día se me ocurrió que voy a empezar a hacer en este lugar shows individuales porque tengo aforo para uno o dos está muy bien en serio y voy a voy a cobrar una entrada porque además necesito el dinero y invitar a dos personas espero que no sea considerado un espectáculo público que invita a dos personas a mi estudio y aparte un show íntimo vale la pena de verdad verdaderamente una buena entrada bueno Ernesto lo dijo Noelia lo dije yo Ernesto muchísimas gracias te despido porque ahora nos vamos viendo obviamente el clip de Jordan este gran tema que compusiste hace ya algunos años y bueno que pronto te veamos arriba del escenario y si no vengan al estudio genial dale ahí está buenazo bueno y si nos vamos obviamente con el clip de Jordan después de todo lo conversado con ET para que para que lo vean lo vean bien nosotros nos encontramos el lunes a partir de las 18 horas que tengan buen fin de semana gracias es tan extraño los botes cerrados los gansos y en otro planeta los autos los pasajeros en donde estás supongo que es fácil saberlo sería mejor no saberlo pero no puedo sos como Jordan flotando sobre las manos del resto y en las alturas estás tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza no pasa nada y no entra una pensaba que tarde se hizo decía estaba pensando en nosotros pensando en nada ahora qué hacemos si es que hacemos algo mañana pensaba llamarte mañana va a haber tormenta pasan las horas como si pasaran semanas tal vez han pasado semanas como sabernos como sabernos sos como Jordan flotando sobre las manos del resto y en las alturas estás tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza no pasa nada y no entra una soy como Jordan instructor mientras mencionar nos es estar son , son 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 que son 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 ¡Suscríbete al canal!